¡Suscríbete! 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 Buenas noches, saludos. Israel Grijalva, buenas noches, saludos. Ahora no hay nadie. Están dormidos, están dormidos. Creo yo que hoy los agarré de sorpresa, ¿no? Todo por no estarme conectando tan seguido. Una disculpa, una disculpa. Ya tendré que ponerme las pilas con todo esto para continuar ahí con los en vivos de los lunes también. Y saludos aquí al buen zurdo y a toda la banda de Speed Toys Performance. ¿Ya andan de vacaciones? Sí, también es la otra, ¿eh? Esa es la otra. Pues hoy, primer día de vacaciones para mucha banda. La gente es que no sé qué tan felices sean con estas vacaciones así de Semana Santa. La neta es que yo no suelo salir en estas fechas porque para donde te muevas, para donde corras, la neta siempre está hasta el queque de gente. Está lleno para donde te vayas. Donde te muevas siempre está hasta el queque. Ya lo logramos. Excelente. 130 suscriptores. Pues aquí, miren, aquí. Aquí pueden darle ahí, suscribirse al canal del buen zurdo. Está subiendo ahí algunos videoíos que la neta, pues están rifaditos, la neta. Suscríbase a su canal. Haga que el buen zurdo suba de suscriptores. Entonces, usted sabe de antemano que los canales que tienen, pues como contenido chingón, contenido que nutre, suelen no ser tan apoyados. Entonces, mejor suscríbase a un canal que valga la pena, como el del zurdo, que tiene ahí buenos videos, la neta. ¿A dónde vas a ir, Miki? A ningún lado. A ningún lado a trabajar. De hecho, hoy me tocó chambear todo el día. Todo el día estoy chambeando. Salimos de aquí de casa a las 10 de la mañana porque tenía una cita programada a las 11. Llegamos a la cita a las 11 y, oh, sorpresa, me cambiaron la cita cinco minutos antes. Entonces, tuve que estar estacionado afuera de donde era la cita una hora. De ahí, fui a comprar un material. Nos pusimos a chambearle un rato. Después tuve que ir a surtir más material para... para la chamba de mañana. Y, bueno, literalmente todo el día estuvimos, mi chavo y yo, en la calle dando vueltas de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Ta, 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 ta. Estuvo muy cañón, la neta. Muy, muy cañón. El sol, este, así, fuertezón, castroso, enfadoso. Y el tráfico, a pesar de que ya son vacaciones, el tráfico, este, aquí en Guanatos, pues no se sintió tan, tan, así tan bonito el bajón porque seguía, seguía, este, habiendo mucho tráfico. ¿Cómo estamos, Ratón, Miguel Fake? Buenas noches. ¿Es tan temprano? Apenas vi. No, no, pues ya saben que yo me conecto más o menos con mucho y media nueve. Aquí, 130 suscriptores, ya sabe. Ahí suscríbase, suscríbase, por favor. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo te va, Gabriel Niño? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Saludos. Manuel Américo García, presenta desde Hermosillo. Se puso bueno en vivo con los expertos, pero se extrañaron los bailes mensuales del neto. Hace falta, hace falta invitar al buen neto. Saludos, Dragón Doble Cero. Buenas noches. Ciclux, buenas noches. Dice, vas a tener que pagar, Miguel, pero ya llegamos a más suscriptores. No, no, no. Qué chido, güey. Qué chido. La neta, qué chido. Qué chido que vaya creciendo ahí la comunidad. La neta, insisto una vez más, cuando un canal tiene contenido interesante, importante, que nutre, no siempre es muy bien apoyado. Pero, pues a toda la banda que le sabe y tiene el gusto por los coches, pues sí, le recomiendo ahí que se suscriba al canal del sur. ¿Será que la gente sigue llorando del juego de la decepción nacional, perdón, contra los gringos, bajoneo mucho a los aficionados? Pues mira, en sí, todo lo que es el fútbol, cuando pierden los equipos favoritos, pues sí está cañón. Lo de la selección, híjole, no sé, por ahí, yo no soy muy amante del fútbol, pero por ahí yo estuve escuchando muchas críticas sobre Memo Choa, que la neta, o sea, ya lo estaban como tratando de crucificar por su edad y que por qué no dan oportunidad a otros porteros que son muy buenos y bla, 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 bla. No sé, yo creo que por ahí debe de haber algún tipo de convenio o algo, porque pues ya Memo Choa sí ya tiene su ratito y la neta es que cada vez o cada partido que es así como importante o que va a estar muy cañón, siempre termina regándola. Entonces, creo yo que pues ya es momento de darle oportunidad a nuevos talentos, pero insisto, no soy muy amante del fútbol, pero creo yo que sí llega un momento en la vida en el que ya, güey, o sea, ya estuvo. Saludos, saludote, saludote absurdo. Ramón Cruz, buenas noches a todo el congelito. Saludos desde Califas y Salucita. Un besote. Salucita a la abuela. Dice Cobián en Apis. Ah, caray, no, no entendí. No entendí. Crazy Pony, hola, feliz lunes de Semana Judía. ¿Cómo estamos, conejillo? Buenas noches. Saludos a todos los hermosos mentores de este en Congal. Saludos. Luis Chávez, buenas noches. Miguel Don te manda saludos, Luis Ángel. Saludos, Luis Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un beso y un abrazo, nene. Peluchito, buenas noches, Luis Sabroso. Saludos desde la Bélique, Chiapas. Chiapas y sus playas, ¿no? Que, por cierto, este, ¿con qué noticia amanece el sur de México, no? O sea, les dijeron, les estuvieron, dice y dice y dice que su trenecito se iba a descarrilar, ¿verdad? Ay, no entendieron, no entendieron, pero bueno. Bueno, qué chingados hacemos, ¿no? A eso agrégale toda la violencia que ha habido del fin de semana para acá. Y, oh, Dios mío, qué bien vamos, cabrón. Eh, papi, ¿qué hubo hoy? Varios encuentros entre cárteles en Tuxtla y alrededores. Vale, valga la seguridad, cabrón. Cabrón, los... El video este que salió de ahí del rancho de allá de este, de José G. Muñoz y de... Del Patillas, donde, híjole, yo la neta, yo no, 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 este, no, no seguí viendo este, el video porque dije esto, o sea, va a terminar muy mal. Eh, la neta es que está muy feo, está muy triste la situación. El detalle es que, híjole, güey. Es el, o sea, desgraciadamente, es el gobierno que tenemos que, pues no, no ha sido, no ha sido apto, güey, no ha sido capaz de poner un, un este, un hasta aquí, pero, no sé, güey. Esto ya cada vez está más preocupante y a como pintan las elecciones, híjole, híjole. Sí se va a poner más feo todavía. Cuando pensábamos que no se podía poner más feo, se va a poner más feo. Eh, ¿vas a programar la revancha de todos contra Salva? Digo, para hacer apuestas, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nada de eso? Eh, te mando un besito católico en tu ya impura donita pecadora. Gracias, peluchito. Va uno de regreso. Eh, Juan Torres, el Trapaternes dice que el viejito de la lobo roja que atropelló a un güey y lo mató, dice que estaba bien que lo hubiera hecho, que él hubiera hecho lo mismo. Fíjate que yo estuve viendo ahí los videos que salieron, porque ya salieron como tres o algo así. Hay algo bien, bien, bien cañón que la neta yo, por lo menos a mis familiares, a mis amigos, que es algo que yo les digo de, cabrón, ya no se pongan a pelear en el tráfico, ¿sí? Ya no le hagan de pedo, ya no griten, ya no, es más, ya no piten. El detalle es que ya no te, ya no te, o sea, ya no, ya no sabes con quién te vas a topar. Punto número uno. Punto número dos. ¿Hasta dónde está la sociedad, güey, de mal? Como para, uno, el primer güey que se baja a agredir, ¿sí? A quererle partir su madre a una persona, de la edad que sea, no está bien. Y dos, ¿hasta dónde llega igual la sociedad como para decir, no hay pedo, ya se me puso enfrente, me lo voy a llevar? Sí, yo sé que tal vez, este, por la edad del señor o por los nervios, el susto, lo que tú quieras, ¿no? Este, puedes, puedes elegir la, la, la excusa que tú quieras. Hizo eso de llevarse a, a, acá entre las llantas a esa persona. Ok, pero creo yo que no se, no se puede justificar, güey. No se puede justificar porque es como si, si le pusieras a cada ciudadano un arma en la mano y cada que algo no le parezca, este, se pusiera a desvivir a otras personas. Creo yo que no, no justifica, no se justifica nada. Entonces, lo mejor es, eh, tratar de cada día, este, pues ser más tranquilos, güey. Relajar un chingo el pinche estrés, el hartazgo que tenemos. Yo sé que no es fácil, pero, híjole, yo creo que a veces sí ocupamos, este, por lo menos unos cinco, diez minutitos de bajarle el estrés, bajarle a las pinches ideas locas que salen de nuestra cabeza, güey. Porque, chale, güey, yo nunca he sido un cabrón, y lo, la gente que me conoce lo sabe, un cabrón que llegue a un, así, a un extremo de me bajo del carro y voy a partir, madre, no. Nada, no, yo suelo, yo suelo ser muy tolerante. Sí, llega un momento en el que te hartas, te enfadas, pero, por lo menos yo trato de no, o sea, no, no sobrepasar esos límites. ¿Por qué? Una, como le dije al principio, no sabes con quién te vas a topar, sí, no sabes si la persona con la que te vas a querer pelear está más estresada que tú, y que no se la va a pensar en hacerte algo, entonces, yo creo que sí necesitamos bajarle unas tres rayitas, unas tres rayitas mínimo. Yo tuve la experiencia, sé que no está bien que lo cuente, pero algunos ya lo saben, de todos modos, tuve la experiencia con mi cuñado en paz descanse, que en un altercado vial, así, este, tal cual, no supo con quién se topó y salió, la otra persona salió y, pues, disparó y falleció mi cuñado. Entonces, creo yo que desde ahí y desde antes, pues, yo siempre he tenido esa en mente de, no puedes, no puedes andar por la vida creyéndote Juan Camanei, creyéndote que todas las puedes y creyéndote el golpe a todos, no, hay que ser más prudentes, la neta. Eh, ¿estuvieron duros los abrazos en Chiapas? Sí, en Chiapas y en todos lados, güey, la neta, el país está del pito, del pito. Eh, ¿vas a ir a la playa esta Semana Santa? No, no suelo ir, nada más hemos ido una vez, este, mi carnal y unos amigos, fuimos a la playa una vez en Semana Santa, sí estuvo épico, pero no lo volvería a hacer y menos cazado, la neta no. Se extraña al Crazy Pony y sus alucinadas, digo, historias de Uber, sería bueno otro en vivo con sus historias de Uber, pero ni cuenta nada de pinche conejo. ¿Por qué el conejo ya no se conecta? ¿Es porque sus haters le tiran mucho carro? No, la neta ha dicho el conejo es que anda en chinga, entonces, cabrón, primero lo que deja. Angel King, ¿cuándo te lanzas al podcast de La Talacha con Iron? Pues no más que me inviten. Leonardo Rangel, ¿cómo andamos? Buenas noches, saludos. Eh, no culpar al pueblo al escuchar mamá, reacciona como ya sabes. Bueno, Hsachi, Semana Judía, GG, es la semana más anti-judía del año, junto a la Navidad. Eh, Miguelón, ¿cuándo vuelven a estar los expertos? ¿Podrías preguntarle si conocen a alguien para AMG, por favor? Claro que sí, déjame ver si podemos organizar una segunda parte para hacerla más acá, más chida. Perdón, traigo la garganta desde ayer, medio jodido. Y hoy que anduve con el sol a todo lo que da, me siento bien jodido. Hola, Leonardo, dice, saludos, Viguelón, ¿cómo andas? Saludos, ya voy al jale a Kiese, Kingdom of Saudi Arabia. Un abrazo, saludote, saludote. Y sí, por ahí, por ahí me he quemado el chismecito, mi buen neo de allá de tu jale. Qué chingón, güey, felicidades, felicidades. Y la neta, la neta se siente bonito saber que alguien de aquí, de este bonito congal y, pues, cómo no, que un mexicano está poniendo en alto el nombre. Y no, pues, cabrón, felicidades, güey. Neta, qué chingón, me da mucho gusto, güey. Neta, eso sí se siente como bonito, güey. Así de decir, güey, este cabrón es Mexa y anda rompiendo madres allá en otros países, güey. Bueno, felicitaciones, cabrón. Dice aquí, a ver, aquí. Ah, ¿qué es esta? Ya nos veremos hasta el sábado, regresando a Semana Santa. Pues déjenme ver si este sábado, este sábado tengo trabajo. Si este sábado estoy desocupado, con gusto, con gusto, me conecto un ratillo. Beco, saludos, Miguelón, ¿qué cuenta la buena vida? Pues nada, fíjate que agradecido, agradecido con el universo, que, pues, cayó chambita y, pues, no hay que correrle. Tengo chamba prácticamente toda esta semana. Entonces, se agradece muy, cabrón, porque, pues, sí hace falta. Los billetes creo que nunca le caen mal a nadie. Eh, Alfredo Palacios dice que, ¿por qué votar por una persona que no pronuncia la R? Eh, ¿y eso qué, güey? Creo yo que un, este, ¿cómo se llama? Un defecto, sí, un defecto físico o un defecto del habla, no debería de ser algo como para poder, este, ser juzgado y que digas, no, güey, es que, ¿cómo va a ser presidente? No mames. Y no porque apoye a Xochitl, ya saben que me vale madre, por mí, este, ya dije, metan a todos en una pinche lata y pateanlos hasta chingar a su madre. Sin embargo, creo yo que el hecho de nada más juzgar por algo, así, por un defecto, pues, no, está chido, ¿no? La neta, una vez más, se los digo, pónganse a estudiar ahí a, a los candidatos y, pues, a ver cuál es el menos peor, porque ese es el pedo, que ahorita, pues, no es como que digas, este es el bueno, no, hay que ver cuál es el menos peor. Dice, ese trepatrenes solo incita a la violencia, cuando le toque a él dirá lo mismo, mira, ojalá y no le pase nunca, no se le dé ser mal a nadie, pero creo yo que en un, en un, este, en una acción de ese tipo, o sea, lo correcto sería, este, no hacer nada, güey, ¿sí? Ok, si el otro güey está, este, como un loco, en ergúmeno, en la chingada, pues, cabrón, hablar al policía, hacer, o sea, hacer lo posible por huir, que tal vez en este caso, pudo hacer, pudo ser de esa, de esa forma, ¿no? El señor quería huir del lugar, sin embargo, no sé, creo que, creo yo que no, no fue la situación correcta. La cereza del pastel, el viejo le dio en el palacio, le está regalando feria a los venezolanos, güey, a todo el mundo le está regalando dinero, o sea, el problema es que, o sea, la gente no, no entiende, no entiende que, no entiende que lo único que está haciendo es seguir comprando la pinche idea, ¿sí? Seguir comprando la idea de que ellos son los buenos, ¿no? Aparte dicen que los sabotearon los del cliente, sí, a huevo, por eso se descarriló el tren, güey, porque me mandaron a mí, me traje la evidencia, fui a poner una, una moneda para que la pisara el tren. Nunca han hecho eso, esto era una moneda de a peso, así que, después de que la pisara el tren. Saludos, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal fin tomaste? ¿Cómo qué tal fin? No entendí. Lo grave es eso, la deshumanización, sí, está muy cabrón. Viarel07, buenas noches, Miguelón, ya no has hecho nada nuevo con Simona Huet, la neta no he, no he tenido chanza, este, por ahí vi que se puso a tunear un mototaxi, algo así, yo no he tenido chanza porque he andado ahí ocupado, y aparte creo que él se fue a Puebla, algo así, y no, no, no hemos hecho, este, ya ningún video ni nada, porque ahora sí que él anda en sus cosas y yo ando en las mías. Pero a lo mejor, fíjate que teníamos pensado, este, Néstor y yo, armar otro tipo de dinámica, este, que va a estar muy chida, nada más si necesitamos juntarnos para platicar, para platicar en persona. Dice, ¿y el tío Lalo se irá festejando su cumpleaños, atrapado en algún embotellamiento de huacacho con mucho hielo? No, ya, 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 es, es un hombre nuevo, que por... Le mando un besote y un fuerte abrazo al tío Lalito, que fue su cumpleaños, espero que la vida, la vida lo conserve más, se le desea lo mejor siempre. Yo no entiendo que los viejitos se hayan vendido su conciencia por un dinero desde Palacio, a pesar que cuando van al seguro no hay medicinas. Eso es lo más cabrón, güey. Hay personas que apoyan al 100% al gobierno actual, güey, y esas mismas personas sufren las carencias que el gobierno actual tiene al pinche por mayor, güey. Salud, apoyo social, no mames. Pero, güey, les pregunta si ellos están aferrados, que por ellos, está muy cabrón. ¿Cómo le hiciste para sacar al ratón de su agujero? De hecho, el que lo sacó fue este Lalo de Tixus. Lalo de Tixus lo invitó a su en vivo y me invitó a mí también. Y ya de ahí fue cuando nos venimos para acá. Gracias aquí al buen Leonardo Rangel. Dice Inocencio Salame Costa Roja. Buenas, buenas. ¿Cómo andamos ya para casa? Échale, mijo. Saludos. Rulo Marín, buenas noches. Saludos. Nos la pelan a los mexicanos y a huevo que sí. Eso es lo chingón, güey. Fíjate que eso es lo chingón. A los mexicanos de de veras, a los mexicanos que no se avergüenzan, güey, de decir, yo soy mexa. ¿Por qué cuánto cabrón no hay en otros países aquí más cerquitas que nada más se brincan para allá y, ay, güey, se les olvida el pinche nopal que andan cargando? Pero bueno, dice Leonardo Arabia y él patillas cruzando gente abusa. Qué show. Están hablando de política para irme. De todo. Tú sabes que aquí hablamos de todo. En realidad, este, es, no, no tenemos un tema fijo, sino que lo que ustedes aquí van comentándome lo vamos desarrollando ahí con lo que, con lo, ahora sí que con la información que yo he visto. Bianca Becerril, buenas noches, Miguelón. ¿Qué tal las vacaciones? No, pues, ¿cuáles vacaciones? Andamos en chinga. Andamos en chinga. Toda esta, toda esta semana tengo chamba. La neta, la neta. Y qué chido, te digo. No, no, no crees que me, me da, este, pesar o algo, no. Eh, Heber Pingüino. Si el Trepatrenes te invitara a su canal, ¿irías? Sí, sí, me vale madre. Eh, Mike, ¿y los viernes no piensas hacer lives? La neta, no. No, fíjate que, de por sí, apenas puedo con, conectarme, este, el lunes, miércoles y sábado, conectarme el viernes, sí se me complica un chingo, güey. Un chingo. Entonces, ahí sí te la debo. Te la debo. Con esos candidatos, hay que ver cuál, eh, justo. Justo, entonces, ¿pa' qué te digo? Es Alfredo Palacios, es una basura de persona, no tiene ni la inteligencia, ni los huevos para criticar, solo ofende, aparte ni vive en México. La neta, yo ni lo sigo, güey. Rodolfo Flow, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos. ¿Crees que el Trepatrenes se pegue un tiro así como alardea que en Brasil él estudió artes marciales? Yo creo que no, güey, ya está, ya está muy grande, ¿no? Yo creo, o sea, a mí eso me hace grande, güey. Como para, o sea, como para que haga algo de ese tipo. Yo venía a tirar hate, échale, mijo, échale, mijo. Mototaxis tuneado, sí, sí te digo que estuvo, estuvo, este, tuneando un mototaxi. Sí, pero sabe que show. Ya nos animó Simona a ojalatear con Néstor y tú. Pues es que también anda en chinga, porque acuérdense que también viene su evento, este, que hace, que hace ya el track day. Entonces, por eso es que yo creo que no quiso ahorita agarrar otro, otro proyecto. Es que la neta, se oye bien fácil eso de hacer proyectos y restaurarlos y la chingada. Y no, no manches, te quita un chingo de tiempo, te, te, te. Quita hasta, pinche, este, con esta salud mental, güey. Hinchas preocupaciones. ¿Qué será más peligroso? ¿Qué será más peligroso hoy? ¿Ser candidato a manejar en carretera un trailer de cerveza? No, güey, cualquiera de las dos, güey, yo creo. Ya ves todos los, todos los que han desvivido últimamente por varios estados. Israel Osorio, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos. José G. Muñoz, buenas, buenas people. Voy saliendo del tambo. Ah, caray, a ver, platícanos, ¿qué pasó? Saludos, bandita. Se puso bueno el sábado. Espero una segunda parte. Mañana me echo la repe. Gracias, Daniel Monsalvo. Y sí, déjenme organizarlo y, este, para que haya una segunda parte. Calypso 01, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos. Bongo Stingo, buenas noches. ¿Qué tan malo es alterar el combustible de un coche con tequila? Puedes destruir el motor. Gracias, saludos desde CDMX. Pues mira, ¿qué tan malo? Pues es malísimo, güey. Malísimo porque el tequila también tiene azúcares. Entonces, pues, güey, chingarías tú, chingarías tú, este, tu motor, güey. Entonces, pues, no lo haga, compa. Sí, sí, puedes partirle su madre. Bueno, eso no se hace. Rodolf Juliani, buenas, Miguelón. Un beso en tu Anacleto y un beso al tío Lalo. Gracias, Rodolf. Va uno de regreso. Aquí el buen Tony González de Tortas Ahogadas El Viejón. Un saludo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Showroom Customs, señor Miguelón. Buenas noches, saludos desde Querétaro. ¿Algún correo de contacto? Mándame WhatsApp. WhatsApp, mándame WhatsApp a este. Sorry, la neta, sí los contesto. Nada más sorry, sorry, sorry. Porque de repente dejo el teléfono. Se me olvida el teléfono. Y ya cuando llego digo, ching, tenía ahí este. Tenía, ¿cómo se llama? Tenía WhatsApp. Pero sí suelo contestar, ¿eh? Sí suelo contestar. Mándame WhatsApp ahí. O si no, déjate, pongo aquí el correo. Ese va a estar más fácil que te conteste. Porque ese lo traigo en el celular. Francisco Olmo. Saludos, Miguelón. ¿Cómo estamos, Francisco? Buenas noches. Miguelón, ¿qué tan buen conductor de moto te consideras? No, no soy, no soy muy bueno. Tengo moto. He manejado moto algún tiempo. Pero así que tú digas, güey, soy de a verga. No, no, la neta, no. No, no, no. Yo utilizo, este, las motocicletas así tal cual. Punto A, punto B y ya. No, no ando haciendo caballitos. Ni ando bajando la rodilla. Ni nada. Ni madres. Charlie O.R. Buenas, buenas, Michos. Y Sota hermoso. ¿Cómo estamos, Charlie O.R.? Buenas noches. Ya te dije que tu señora se busca a otro esposo y así darle padraste a tus hijos. Tú ya te debes a tus seguidores y nada más cállate, perro. Chujete, güey. Dice Benjamín Zavala. Miguelón, saludos. Acabo de llegar. Bendiciones a todos. Saludos, Benjamín. Buenas noches. ¿Cuál fue tu primer nave? Saludos. Saludos, Víctor Torres. Mi primer nave fue un Spirit. Un Spirit 91, creo. Creo que sí. Dice, amiga Sexy, ¿crees poder organizar el debate entre el maguito y el admin sobre autos chinos? El mago describe sus grandezas. El admin resalta que no son confiables. Los dos dicen que sí se animan. Mira. Te voy a ser bien sincero, Calypso. Sí. Muy, muy sincero. Pero demasiado sincero. Sí. Un debate entre el mago y Ricardo, lo mejor sería que tuvieran un mediador que no fuera yo, la neta, para empezar. ¿Por qué? Porque una, si yo me pongo a mediarlo, a lo mejor el maguito acata las reglas. Pero a huevo va a querer brincar las reglas. Entonces, creo yo que sería mejor con alguien que no estuviera como cargado o cargada la idea, la jugada. No sé cómo explicarlo. Así de que, pues es que el Miguelón está de su lado y por eso, por eso lo deja que interrumpa o bla, 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 mamadas. Entonces, que se busque a un mediador que sea bueno. Yo no sirvo para eso. Eh, se ve sensual la foto del viejo en tu pantalla. Si te ves más guapo, mijo. Es, es este, ahí está, mira. Ay, es un gustazo, es un gustazo, lo sabes. Eh, qué chico, no, qué pasó, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Eh, pues ya ven cómo son los polis de... Se llevan y no se aguantan. ¿Qué les dijiste, güey? No, 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 no. Eh, ya vi que me mandaste WhatsApp. Te contesto ahorita que termine el en vivo porque tengo conectado el celular a la pantalla para que no vaya a aparecer ahí. Sería una segunda parte con los expertos y ojalá veamos los bailes sensuales de Neto, aunque sean a medianoche para que no te trumben el video. Pero, sí, a Neto lo quiero volver a invitar, pero de a solo, de a soldado, para que acá, para que se aviente ahí un buen cotorneo, ¿va? Dice, ah, miren, este, este es mi correo. Aquí es más fácil, este, mandarme, si me mandan algún mensaje, alguna foto, video, ahí me lo mandan y es más fácil que les conteste. ¿Tú crees que algún día habrá autos chinos en los arrancones? ¿Serán mejor los caribes podridos que un chino? Mira, yo lo veo muy difícil, ya que, si te fijas, la motorización de los coches que están llegando, pues son motorizaciones pequeñitas. Creo yo que el más grande que he visto con turbo es el 1.5, güey. Entonces, pues no son motores, no son motores para velocidad, son motores para economía. O sea, entonces, pues, güey, como verlo en una pista, güey, a no ser de que de plano le hicieras, le hicieran un, este, un swap por un motor que valiera la pena y que de todos modos, quién sabe cómo se vaya a comportar, a comportar, este, el chasis, güey. No sé, creo yo que no sería, no sería una buena plataforma para modificar, la neta. Ya sé que a muchos, muchos, este, se les va a romper el corazón, pero es que, cabrón, no, este, no le veo yo futuro a ese pedo, la neta. Entonces, eh, Mickey maneja moto, sí, no, pero moto de esa, no de la otra. Yo soy manejado, eh, moto, pero me gusta más manejar, cállate, eh, manejas moto, solo borracho, no. No se los olvide de dejar su like, sí, por favor, por favor. No body, dice, tío Miguelón, me gustaría un Mustang, eh, 1970, que me saldría, que me saldría mejor opción y más económico, restaurar uno que esté para el perro o comprar uno más o menos en buen estado. Es que va a estar bien cabrón, güey, un Mustang del 70 para poderlo restaurar, te lo puedes meter hasta un millón de pesos, güey. Entonces, híjole, güey, a lo mejor, a lo mejor, este, tú dices, es que me venden uno que está todo jodido en 10 mil baros. Entonces, güey, a lo mejor va a pasar, van a pasar 10 años y no lo vas a poder echar a jalar. Entonces, si tienes la lana, yo pienso que sería mejor un coche que, que esté jalando, o sea, que esté, digamos, a tres cuartos de su restauración. Si tienes la feria para comprarlo y que ya nada más le hagas, le hagas lo que tú quieras a tu gusto para terminarlo y ya. Porque iniciarlo desde cero, no, güey, es, es la peor decisión que puedes tomar. No te va a alcanzar, no te va a alcanzar, este, ni el dinero, ni, ni la vida, güey, para terminarlo. Está muy cabrón, está muy cabrón. Eh, Raúl BJ, saludos Miguelón, ya andamos acá, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estamos, Raúl? Saludos, saludos. Y, pues, bien, cansado, eh, cansado, me siento cansado de los ojos, del pinche, del asoleado. Me siento cansado, así, de los ojos. Eh, ¿cómo que tomas agua? El agua es para las plantas. De vez en cuando hay que tomar agüita, como dice el Israel. Hay que tomar agüita. Y luego, con la garganta, así como la traigo, no creas, este, así el agua ahorita me está ayudando para, para que no se me cierre la garganta. Humberto Torres, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos. Que mi fake sea el referee ante tal debate. No, mira, el, el detalle es que necesita ser alguien, alguien ajeno, ¿sí? Para que este rollo no se vea cargado. Porque puede estar cargado hacia un lado o hacia el otro. Entonces, no, lo mejor es que sea alguien ajeno. Y que los da los rojos le ganan a los Yankees en béisbol, 8 a 5. Por lo menos no están como la decepción nacional. Dice, tres cerros simultáneamente llamas a quien orizaba a cabrón. Fíjate que, fíjate que sí, sí he visto que por todos lados se están quemando, se están quemando pastizales. No sé si, si sea como de repente acá pasa en Guadalajara y hay una metropolitana que de repente se quema el bosque de la primavera y a los seis meses ya empiezan a construir, pero sí está muy cabrón. No sé si el tema del clima, pues es lo que, lo que los provoque, pero por donde sea, unas quemazones impresionantes. De hecho, hablando de quemazones, me estaba acordando de ayer que la gente, la gente allá por el lado de, yendo hacia Michoacán, tomaron unas casetas y hicieron un desmadre. Rayos, ¿eh? Rayos y centellas. Dile a Néstor que me di ese debate. No, insisto, tiene que ser alguien externo, güey. Tiene que ser alguien externo totalmente. Un buen mediador, Lalo de Tixus. Mira, pudiera ser que sí, pudiera ser que sí. Lalo no está así como que tan del lado del admin y pues al mago no lo conoce, creo. Entonces, si la instrucción, instrucción de que el que colabore en algo de Richard queda fuera de los RPs, de las marcas, es real. Nuestros ojos nunca verán el debate entre el mago y el admin. Yo también creo que por ahí va el pedo. Creo que no se pudiera, pero pues quién sabe. Si el mago dice que sí, pues que se lo avienten. Salió Alfredo Adame de la casa de los famosos. El admin es como Alfredo Adame cuando todos pelean. Sí le da un aire, sí le da un aire. Ya que esté viejito, así va a estar. Un poli empezó de bravo y me aguantó tres. No, ya luego llegaron los refuerzos y me dieron un pamba china. Es que ¿a quién se le ocurre, mijo? ¿A quién se le ocurre, mijo? No, no lo hagas, no lo hagas. Es que desde ahí viene el pedo. Pinche respeto a la autoridad, güey. Te pasas de lanza. Los chinos no pasan de 1.5 aspirado o turbo. Rara vez traen un 2.0 turbo. Sí, la neta, yo de 2.0 turbo, ¿cuál trae? Creo que sí hay una camioneta, ¿no? Creo. Pero que yo sepa, llegan hasta el 1.5. Y la neta, no, güey, no. La neta, no. ¿Cómo van las historias nuevas? Perdón, ¿cómo van esas historias? Nuevas historias chuscas de tu jale. ¿No ha salido algo nuevo? ¿Cómo te ha ido? Fíjate que no, hasta ahorita he estado relax ahí de historias. He estado tranquilo. Pero además el otro día sí me saqué muy cabrón de onda. Fui a visitar a un cliente para hacerle una cotización. Estaba tomando medidas, la chingada, esto, lo otro, aquello. Y andaban unas personas que estaban instalando paneles solares en la parte de arriba. Pero ahí tienen un tapado así de lámina metálica. Entonces que le ponen como cuatro metálicas, una de fibra para que entre la luz, ¿no? Pues, güey, estamos acá platicando, que mira, que esto, que lo otro, que el cable, que su pinche madre. De repente en una de las láminas de estas de fibra de vidrio, una pata así, ¡jua! Ya se iba a partir su madre, güey. Yo, yo, cuando, cuando pasa algo así, a mí me da mucho por, por ver en qué puedo ayudar. No sé por qué, me da ese pinche instinto siempre de ver qué puedo hacer para, para ayudar, para que no, para que no sea accidente. Entonces ahí, cuando vi eso, dije, chingue, su madre está bien alto, qué chingados, güey, ta, 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 ta. Vi unas, unas, este, ¿cómo se llama? Unas cajas grandes. Y ya me iba a subir yo a las cajas grandes, güey. Porque dije, ahorita, a ver qué chingados hago. Y en esos, este, como que los mismos que estaban allá arriba le ayudaron a salir. Y yo dije, no mames, güey. Que no mames. No, no mames. Dije, un poquito más se rompe su madre. Eso sí, me sacó mucho de onda, güey. Eh, ¿ya no te vas a meter al gym, Miguelón? Sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. De hecho, este, abrieron uno que está un, ¿cómo se llama? Esos que son 24 horas. Este, que me queda aquí en corto. La neta, yo creo que sí, sí voy a agarrar, este, una membresía de esas. ¿Qué tal la chamba con los días santos? ¿Qué hay más mantenimientos? De hecho, el sábado, el sábado voy a hacer un mantenimiento. Y entre lo que es lunes, martes y miércoles, traigo ahí la chambita esa que fui a ver. La voy a estar haciendo. Entonces, nada más voy a descansar jueves y viernes. Y, este, el domingo tenía ahí como, este, en puertas otro mantenimiento. Pero ya no me dijeron. Entonces, va a ser semana movidita. ¿Te hubiera gustado una colaboración con la Gilbertona? No. ¿Para qué? El halo de texto es que sea el referee, digo, el mediador. Pudiera ser. Hasta creo que sería más probable arrancores de puros eléctricos que un chino en arrancones. No, güey, pues no manches. El este, los eléctricos ya andan en las pistas, güey. Y son unos pinches numerotes que no mames. Qué bien se mueven esas madres. Neta, está raro verlos correr. Ya me tocó ver correr, este, a un, a unos Tesla. Y sí está raro verlos correr porque, pues no suenan. Y nomás salen en putiza, güey. Está muy raro, pero sí, no mames. Corren en puticiza. Ya queremos segunda temporada de los señores Benz. Un mediador con dos mediadores apenas para ese debate. Es que es el pedo. Es el pedo que de repente este, si, si se empieza ahí, se empiezan a caldear los ánimos. Sí se ocupa ahí este. Pues que no esté cargado para un lado. Un mediador, el piston bikers. Y la barda de calderón. Ahí está la barda de calderón. Y la barda de calderón. Luego se enoja, ¿eh? Dice... Ok, la chinita. Entonces, ¿quién puede mediar la rabadilla? Yo creo que sí, pudiera ser eso. El padrino para mediador. No, no creo. Qué asco tu comentario químico. Dice... Miguel López, padre no es el que engendra. Padrastro es aquel que le hace su tortita al Jordan con jamón dubie de la borrera. Entendí la referencia. En mi defensa solo voy a decir que el poli me pegó una patada. Le pegó una patada a mi camioneta. Pues sí, mijo, pero pues no mames, no mames, no mames. ¿Qué decías el sábado que hacía tu borrera cuando quitabas el control de tracción? No entendí, chido. Que se le quitaba el límite a las RPM, güey. Cuando tiene el control de tracción activado. Perdón, las revoluciones. Nada más llegan como a... Creo que como a 5 mil. Si tú le dejas pisado, se queda 5 mil. Y ya no pasa. Pero si le dejas para que se apague el control de tracción. Se va hasta los 8 mil, güey. Le vale madre esa chingadera. Y cuando lo empecé a sacar así. Dije, no mames, güey. No mames, no mames. Se siente otro pedo esa chingadera. El viejo trepatrén es... Se encuentra personal. Se graba en su Mercedes escuchando corridos tumbados. Y a un lado, su arma. Ya que mal, andan en la menopausia. Ah, cabrón. Ese no me la sabió, güey. Orale, bien bélico el vato que... Así como pueden declarar ganador al último 8 mil. Llegan con sustancias. Ok, dice... Buenas noches. Pregunta serie sobre alterar el combustible. Aunque sea un trailer con motor a diésel y tequila gran centenario azul. Aún no se puede destruir. Mira, es que... Recuerda que los motores de diésel trabajan de una manera. Y los motores de gasolina trabajan de otra manera, ¿sí? Los motores de gasolina trabajan por medio de la combustión, de una explosión. El tequila, pues... No tiene... No tiene esa explotabilidad, ¿sí? Como para darle... Como para que pueda funcionar. Sí, yo sé que te van a contar historias que en una Datsun 87... Una vez se quedaron sin gasolina y le aventaron una detonalla... Y el coche prendió y llegaron y no le pasó nada. Todos cuentan esas historias, güey. Todos, 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 todos. Pero ahorita, como los coches son más delicados, ¿sí? Hay coches que si no llegan a... Si la gasolina no tiene el octanaje necesario para hacer la combustión... Los coches cascabelean, fallan, predetonan... Entonces, no se podría hacer con el tequila. Tal vez, tal vez, no lo recomiendo, ¿sí? Si le avientas este tíner, sí funcione. ¿Sí? No es recomendable, no es recomendable. Pero con el tíner, tal vez sí funcione. Con el tequila, no. Una vez más te lo digo. El tequila tiene azúcares. Entonces, los azúcares, pues no... No, este... Ay, cabrón. Los azúcares, pues no, no, no sirven para eso, güey. ¿Sí? A ver qué dice este güey. Ay, claro que... Este güey. Este güey le echa a jalar con mezcla. Ok. Pero sí, te digo, la neta, no lo hagas. Ahora, con lo del diésel. El diésel trabaja de otra manera, ¿sí? El diésel trabaja... ¿Cómo le llaman? Por compresión. Entonces, es otro pedo muy cabrón. Muy cabrón. Que no tiene nada que ver el tequila en ese pedo. ¿Sí? Entonces, no uses tequila. No le cales. Se va a madrear. No lo uses. No lo uses. Eh, a ver qué... Conejos, no voy a escuchar un audio, güey. Qué chico, conejos. A ver. Vamos a ver qué mamada dices, ¿eh? Qué chico. Ok. Pendejo. A ver, está. El sábado. Está bueno. Ok, ok. Dice Adrián Bravo. Saludos, chiquitín. ¿Conoces a Charbel? Es un vato que hace restauraciones de autos allá en Saltillo. Se especializa en camionetas Chevrolet. Como sugerencia, estaría chido para un desnudando influencers. No lo conozco. No lo conozco, pero lo investigo. Charbel. Ok. Voy a preguntar a Iron, a ver si lo conoce. El teorelo es imparcial y tranquilo. Pero sigue estando de lado a Richard, güey. O sea, tú dices que es imparcial, pero en realidad no sería tan imparcial. ¿Para cuándo la parquita? No, la parquita no jala. No jala la parquita. ¿Le mandaste invitación al Arqui de Juve Studios? Sí. Sí, sí y sí. Le mandé, fíjense bien, ¿eh? Es al único, al único que le he mandado por Instagram, por correo y en TikTok. No me he contestado, entonces esperemos. ¿Tocayo, cómo estamos? Buenas noches. Un besote, saludos. Buenas noches a Francisco González. George, gracias, gracias. Recuérdame qué carrera estás a punto de dejar, Trunca, Miguel, no te creas. ¿Cómo se llama? Es Ingeniería en Energía. Ese don del trepatrenes sí está medio loco también. Ya si le comentas algo que no le gusta, te bloquea. Pero antes te manda la... Oh, cabrón, ya. Es que ya, ya, después de tantos ataques, güey, pues tomamos. Cualquiera reaccionaría de esa manera. Ustedes tan sencillitos que son y tan amables que son. Olivo E.K., Miguel, buenas noches. Saludos desde el estado más seguro de México. Te mando un beso en tu primer chakra. Gracias, Olivo. Un besote. Saludos. A mí lo que no me gusta del tequila es que ya, pero siento que tengo sueldo de diputado. Ok, dice que show nada. Patti Wares, anda en la libre a Celaya, saltando trailers. ¿Qué pasó, Patillas? Más respeto ahí con los operadores. ¿Qué opinas del Thunderbird 2006? ¿Ese es el último que salió? ¿Sí, no? Creo que sí era el último que salió. La verdad es que te investigo porque todo es re güey y todo se me olvida. Si es el último que salió, la neta, creo yo, que no está tan gacho, eh. Creo yo. Sí, es el que salió también convertible, sí. Sí, sí, sí. Este, ¿no? Bueno, a mí no se me hace como tan gacho. Para sus años, creo yo que está acá, Preson 3.9 V8. Bueno, este es 2002. Es acá como para el que no le alcanza para el Porsche. Tiene ahí su Thunderbird, ¿no? Se ve bonito, eh. La neta, la neta está chidito. No me lo compraría. No sería un coche que me compraría. Pero sí, sí lo recuerdo y nunca se me hace feo. Mis audios nunca los escuchas. Ahí se ve la perfecta. Cállate, perro, que tú nunca mandas audios, güey. Nadie conoce tu voz. ¿Qué opinas de la bebida caña de oro de sabores? ¿Has probado el sabor pastel de... No digan mamadas. No digan mamadas. No digan mamadas, ¿no? ¿Qué chingados van a andar probando la caña de oro? Y menos de sabores. Dice, a Jube lo contactas diciendo lo que quieres, unos planos. No, pues sí, güey. Ya lo voy a torcer, ¿no? Allá abajo está mi número. Lo voy a engañar, ¿no? Así de, Arqui, ocupa unos planos. Y ahora le ofrezco la entrevista, ¿no? Por cierto, ya ha pasado, pero una felicitación al Wicho Domínguez de Santa Mónica por su cumpleaños. Sí, claro que sí. Otra vez un fuerte abrazo y un besote. Al buen Lalitros. Se le quiere. Se le quiere y se le estima. ¿Qué celular usa el Miguelón? Ahorita, pues ya nomás el iPhone. Ya mi, ya, ya, este, el Xiaomi ya no lo arreglé. Y traigo el, el, este, un Huawei, un P40. Que le quebré la pantalla el otro día. Tengo que arreglarlo. Permítanme. Ya llegó el, el asalto sin pistola. Sí, un pío. A ver, ya no traigo ni dinero, hijo. Ahí está. Lo tanto que le metes al tele ahí. Cállate. Bueno, que te vaya bien. Gracias. Adiós. Tráeme un peñafín de manera, pero chico, por favor. José Huango Muñoz. Ok. Miguelón, cuenta cómo llegaste al canal del admin. Pues mira, la neta es que a mí siempre me han gustado los coches, ¿sí? Siempre me ha gustado moverle y desarmar y armar y la chingada. Y yo recuerdo en aquel entonces haber visto a uno de mis camaradas que traía una pinche calca de esas de cuarto de milla. Y yo, ah, cabrón. Dije, ¿esos güeyes quiénes son? Y ya me dijo, no, que es un taller y que sabe qué y que hacen modificaciones y qué. Ok. Apenas empezaba el pedo de este, de Facebook. Y la página, la neta, es que no tenía así como que la super información. Entonces, eh, recuerdo que una vez. ¿Cómo estuvo el pedo? Es que no recuerdo bien qué, qué, qué video o qué cosa vi. Que dije, ah, está cagado. Y de ahí lo empecé a seguir. Y ya. O sea, no, no hubo, no hubo así el, el, no, güey, es que yo, ¿no? Fue por un tercero. El Gula Gómez, ¿cómo estamos? Buenas noches. A Trapa Trenes, nada más le dije en su video que se le nota que le chían las tripas. Si no hablo bien de la marca que vende. Mira, de hecho, yo vi por ahí algunos comentarios que le pusieron donde él respondía, este, que él, en las, ¿cómo se llama? En las publicaciones pone el hashtag publicidad. Tiene razón. Sí vi algunos que, no, que le chían las tripas y que sabe qué, que la chingada. Pues si dice publicidad, es como lo que yo que tengo aquí atrás. Publicidad. Entonces, el peor es que muchos sí se van de hocico y se van a atacar a lo puro pendejo. Creo yo que a veces que hay que moderar un poquito. Bueno, hijos locos, ¿cuándo te vuelves a conectar? Ese Thunderbird, ¿cómo, cómo que lo quisieron hacer retro? Pero, sí, pero te digo, a mí nunca se me hizo feo, la neta. No me lo compraría porque creo yo que es un coche que ahorita ya estaría muy cabrón mantener. Creo yo. Mike, rola los logos del crew para hacerme unas chaquetitas con y sin albur. Ya que te veo todo brandeado, antojado, queremos las prendas del bienestar. Sí, ¿cómo no? Te los mando, este, por Telegram, ¿va? Eh, ¿viste lo de Iztaparrastra? Ah, cabrón. Le voy a mandar una churpia al tío de regalo. No lo vi, dice. ¿Cuánto le metes al GLI? ¿Cómo ves? No, ese no es, ese no es, este, Jeremías. Ese no lo conoces. A mí es el Thunderbird. La SSR y el Playman Pobler. Sí, me late en la neta. Pues, estaría chido, estaría chido, te digo. Como si, si sobraran los billetes. Estaría chido tener uno, pero que, que no, que no, que no hubiera que meterle nada. Nomás tenerlo ahí bonito. Así, cuidadito, una vueltita de vez en cuando. Así estaría muy chingo. Eh, estuvo chido el reclamo de tu muchacho. Déjalo al cabrón, déjalo. Cuenta de la vez que encontraste al ratón y al admin besándose. No, ¿qué pasó? No es cierto. Hay una foto, de hecho hay una foto, pero yo no los encontré. O sea, hay una foto donde se están besando, pero pues cada quien sus gustos, ¿no? Yo digo. No hay por qué, este, menospreciar, menospreciar. ¿Dónde está? Ah, no, ya no la tengo. Rayos. Bueno, luego se las enseño. A ver, hasta acá. Déjenme ver. Déjenme ver. No, ya no la tengo. Chale. Chale, chale, chale. Ah, sí, aquí está. 100% real, no fake. Yo, la neta, nunca supe cómo llegué a su canal de Richard. Ah, cabrón. ¿Fue, este, por azares del destino o qué? Listón de tu pelo. Ya llegué a la casa. Bienvenido. Bienvenido. Dice, ay, pregúntale a Miguel cómo nació su gusto por los bules hasta que lo fueron a sacar de uno a uno. A mí no me gustan los bules, güey. La neta, nunca he sido fan de esas madres, güey. Hola, mi amor. Oscar Juárez, Miguelón, saludos desde Puebla. ¿Algún auto que vendas? No, no tengo autos a la venta, güey. Ni que fuera Coyote para andar vendiendo coches. No, no tengo, güey. ¿Cuándo? ¿El Toyota? No. No, ese no. Ese, o bien podrido o bien vendido. Playmon es otro nivel, una joya. Sí, Miguelón, pero tú no vives de publicidad. Tu trabajo es otro. Sí, yo sé. Pero lo que te digo, o sea, en publicaciones, donde ese güey le pone un hashtag que dice publicidad, pues creo yo que si le dices, ay, te rugen las tripas, pues güey, lo hace porque es trabajo. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí como que dices, verga, güey. Digo, hay gente que se va de hocico y pues güey, está haciendo un comercial. Claro que le van a pagar por hacer un comercial. Saludos, Umbrella, la próxima semana seguro. Dice Olivo, pero están igual de incómodos de ver. En mi caso llegué al canal del Pelón Sobravas por checar algunos programas de Grupo Fórmula. O sea, no, pues fíjate que es lo que yo siempre he comentado, que cuando yo me metía a los en vivos, cuando era lo del radio, yo no neta ni ponía atención, güey. Yo me ponía a echar a desmadre ahí en los comentarios. ¿Al ratón no lo persigue la KGB? Que yo sepa, no. ¿Recuerdas el video del ratón con la ropa de Javi? Cállate, me digas mamada. El ratón trabaja para el Tren Maya, pues algo así dijo. Miguel, ¿qué opinas de la Policía Federal? Esos güeyes por los videos que he visto, sí sabían manejar cabrón y sabían partirse chido de la madre. Pues güey, la neta, la neta, el buen Aír, este, por ahí fue parte de, parte de esa, de esa, este, policía. La neta es que a mí sí se me hacían güeyes acá chidos, porque la neta eran güeyes que, una, tenían estudios, sí, dos, sí se bañaban, y tres, la neta, sí tenían un entrenamiento chingón. Desde la conducción te dabas cuenta desde el, cómo se bajaban, este, de las patrullas, güey, cómo, o sea, te dabas cuenta que era una policía que estaba preparada, güey, la neta. Pero ahorita te para un guardia nacional, güey, y ya no sabes si tener miedo o sentirte seguro, güey. Está cabrón, está cabrón. En el reclamo de tu muchacho solo te faltó contestar como mero Simpson, cállate, niño. Entre patrines y andamos ya muy irritados, se altera de todo, siento que si ese güey estuviera en una marcha feminista, él sí se detona y se agarra corta. Son bien ojetes, güey, son bien ojetes, güey. Pero está bien, cada quien se divierte como puede. ¿Le van a echar la culpa al ratón por el descargamiento del tren Maya? No creo, no creo, pero Maya va con Y. Cuando ando desocupado, que es diario, me pongo a ver live Salazar, a lo mejor así llegué con Richard, pudiera ser. Rosendo Z, ¿cómo te va? Que de hecho, fíjate bien que el otro día, el otro día, este, me salió de los primeros en vivos que hacía, este, ahí en la tienda, güey, de los primeritos, que tal vez se le ve la cara de, la cara de niño, y hacía al, al, ¿cómo se llama? A lo random, dije, ah, cabrón, este pinche viejo, bien viejo, güey. Miguelón, ¿tú por quién vas a votar? ¿Crees que el país ya se lo llevó la shit? Todas las opciones están bien ojetes. Todas las opciones están de la Verge, sin embargo, creo yo, creo yo, una vez más, que lo mejor sería analizar a las, a las personas que están ahorita debatiéndose ahí el, el, el pinche mando. Yo todavía no te pudiera decir por quién voy a votar, pero sí creo yo que tenemos que echarle mucho, 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 mucho ojo. Eh, también tienes fotos del admin con la, jajaja, sí, muchas. Ah, caray, no sabía que el admin era, jajaja. Los lives de fórmula estaban bien chidos, porque traíamos buena fiesta en los comentarios, siempre hacemos un buen desmadre en los comentarios, siempre, siempre, siempre. Este, hasta que se enojaba. Eh, ya son aproximadamente 5 años de que empezó el cotorreo, sí, güey, sí, sí, sí. Este pedo empezó en 2019. Eh, ese Thunderbird me parecía bonito, pero el que más me gusta es el Thunderbird, el del, el SC de los 90. Está chido también, nada más que creo yo que ese, sí ya, ya, como fue mucha la competencia, creo yo que lo mataron muy pronto, creo, eh, creo. Porque, eh, Thunderbird competía contra, a ver, según yo, y, según yo, y por eso, este, por eso lo, acá, le dieron, le dieron cuello. Bueno, según yo, este Thunderbird, este, competía con el, el, el Cougar, creo yo. O al otro, con, hasta con el Shadow, ¿no? Algo así, no recuerdo. Pues la neta, la neta era una lanchota, no se me hacía tan feo, pero sí, creo yo que lo mataron muy pronto. Eh, entre patrena es mejor, debería, era bueno, bueno, este, este, güey, el ratón trabaja para el Tren Maya, con razón se descarriló. Seguro, yo llegué a un cuarto de niña, desde que hacía el concurso de Desputéame la Nave, hace muchos ayeres. Sí, no, pues todo eso, güey, todo eso, el Desputéame la Nave, fue antes, fue antes que el Pruébame la Nave, ¿no? Algo así, creo que sí. ¿Al ratón ya no le sigue la magia japonesa? Creo que no. ¿Cómo le haces el Fuchi a la caña de oro? Yo llevo años tomándolo, y a un bebé, no, digas, mamadas, güey, a mí, yo mejor no tomo, güey, no, mames, no, no, mames, claro que no. ¿Tienes perros ahí en tu estudio? No, no, están en la planta de abajo, pero ladran y se oye hasta acá, como son cinco, se oye bien cabrón. Yo hace poco le comenté su primer live a Richard, era una, era un, era un apenas, más bien, era apenas un cachorro de las juventud hispanistas, sí, 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 cuando el babo salía, salía con sus camisas rojas de Ferrari y parches del SEMA. Confirmo, confirmo. Miguelón, ¿cuándo invitas a Alexis de Phenom a Desmond Influencer otra vez? Pues déjenme, le mando un mensaje a ver si anda desocupado. Y Simón. Pero ojo, recuerden que en tu live el ratón lo predijo, Mike, que los cimientos del tren Maya estaban de la patada y que él no le entraba a eso porque en caso de cualquier accidente buscarían a quién culpar. Y tómala, güey, tómala, 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 que tuvo pinche voz de profeta el ratón, güey, no mames. En el primer video que vi de Richard fue uno donde estaba en su taller explicando cómo funciona el turbo. En la neta estaba chido, ahora ya bajó mucho, mucho la calidad. Pues es que ya evolucionó, aunque diga que no, evolucionó, ya no es el mismo, ya no es el mismo de antes. Entonces, la neta, el contenido que hacía antes. Ok. Está bueno, hijo, gracias. ¿Te da una a tu mamá? ¿Qué hubo? Ah, que la tina. Este, antes, antes estaba, estaba interesante porque, digamos, como los videos del taller, este, lo que dice esto ahí, la explicación de cómo funciona un turbo y todo eso. Pues, güey, eran videos que estaban chidos porque te explicaba de una manera, pues, como más, más comprensible, ¿no? Pero sí, pues, ya, ya ahorita, ya, pues, de plano, pues, ya está en otro pedo. Ya no, ya no se arma, échale, ya no se arma, este, porque ya todo su contenido, pues, ya está muy, muy enfocado al fraudeame la nave y a, y a todo, a todo lo demás que está haciendo. Está raro. Eh, a ver, una, con la Yu Yu Yu, no, no puedo mostrarlas. Una vez me bloqueó la rabadilla y tuvo que intervenir una persona para que me levantara el castigo. Fui yo. Fui yo. En aquel entonces, el, el mensajero que, que este, les pedía sus datos, era yo. Y pensar que el Richard, liberal de antaño, le haría el fuchi al actual Richard, con razón. Miguelón, ¿alguna anécdota o gente que te haya pasado en carretera? Ver algún asalto o reten, accidente o paranormal, accidente, accidente, me tocó ver un accidente bien cabrón, este, ¿te acuerdas de, amor? ¿Te acuerdas de la vez de la señora con, con la carriola y el bebé? Me tocó ver. Sí, no, se hizo, fue, estuvo muy gacho, muy, muy gacho. Este, y también me tocó ver, esa, esa vez tú no ibas, yo, yo de aquí por allá trabajando, el, el que atropellaron también, que lo levantaron de, de enfrente para acá y que pasaron y lo, lo tuvieron que levantar con pala. Estuvo muy cabrón, porque cuando yo pasé, todavía no llegaba seméfo ni nada, ni lo tenían tapado, estaba despedazado, estaba muy cabrón. ¿A quién se los hechas en la que, no digas mamadas a ninguno, güey? En tus lives destruías con una mano en la cintura falsos sicarios, hoy ya solo regañas, solo te falta decir abrazos, no abrazos. En mis lives, yo destruía a cabrón, yo o él, porque yo, yo nunca. Dice, competía con cutlas, ándale, con ese cutlas, güey, con cutlas. Cuando salías sin barba, así, sí, que se parecía a Homero. Miguelón, si te encuentras en la calle, si te encuentras en la calle, si me aceptarías chelas o te ofrecerías como el admin? No, yo se me chingo una, una chela, me vale madre. No, no, en la calle, en la calle, y Phantom, ándale, gracias, tú sí sabes. Miguelón, ¿tú sabes la historia de la Pampers para que la cuentes? No, no me la sé. El admin, ¿eh? No, no, es una historia que no, no, no conozco. Es que esa fue muy del taller, de allá con Richard. El admin, cuando corría, sacaba su peluche gigante del unicornio. No le daba frío correr con el Frankie. Nomás corrió una vez, güey. Miguelón, ¿cómo te llevas con el gordo? ¿Bien? Chido. Antes Richard era más valepito porque no vivía en las redes. Per se, ahorita, debe tener... ¿Qué? Debe tener un... ¿sabes? Un oírte más formal y tácito, sino cómo tomar en serio el chavo, al chavo de Florida en la Nave, sí. Tiene que estar... Es que ya tiene que manejarlo de una manera distinta para poder tener credibilidad, güey. Estaba bien meco el admin y hablaba bajito, sí. También estaban chidos los programas de la nave donde salía la vasija con cara de culo durante todo el video. Sí, en putada, siempre en putada. El admin sí se le subió la verga, digan lo que digan. Le preguntas algo y sus respuestas es... Yo no estoy para recomendar. Pues no lo vean, güey. Es que si no les late, güey, o sea, pues no lo vean o no le pregunten, güey. Que ojo, no está mal su evolución, solo que no lo niegue. Ah, no, pues es que nunca lo va a aceptar. Los live estaban buenos porque salía pura gente morena. El admin participó en el programa de Tuneame la Nave o porque se pirató el nombre. Sí, salió en el de en el de Tuneame la Nave con el churro maíz. Era una seguidora del canal Amiga Mutua de la Rabadilla y Richard y creo que también del tío Bunker. No, no sé. Desconozco esa historia. Ustedes no lo saben, pero salió una azteca de exuberantes. Guacala, güey, no. Se les acaso de los bloqueados que vienen a llorar a otro canal. ¿Quién sabe? Miguel López, ya has ido al gabacho y te gustaría negativo. Negativo. Fíjate que no es, no está en mis planes, güey. No está en mis planes. Ay, güey, es que quiero ir para allá, güey. Quiero, no, la neta no. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Jorge Ballena con V. Estuvo bueno cuando la princesa le tiraba desde su face y el admin se la sentenció. Es que ahí sí hubo un pedo muy, hubo un pedo muy acá, muy cabrón, muy cabrón, porque como había agarrado este, pues seguidores y poquillo ahí atención, como que dijo a huevo, güey, a huevo que sí, pero pues, güey, éramos más del otro lado. Paco Colleen o Colleen, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Puedes bajarle poquito amor? Poquitito. A estas señoritas se van a poner aquí a volar los pichis, voladores de Papantla. JP Tribe, buenas, buenas. Yo creo que Richard, si no hace live para tupir y regañar a sus fans o haters, se arrancaría el cabello de nervios, pero pues, como ya no hay. No, fíjate que se convirtió en un, en una costumbre, en una costumbre eso de los lives. Sin embargo, yo he visto que últimamente con la nueva, este, chico, chico, con la nueva, este, horda de seguidores, híjole, yo, debo ser muy sincero, yo, ya no hay un en vivo que me aviente completo de Richard. Necesito estarlo chingando por privado para, para poderme divertir, que antes de eso se trataba, güey, de divertirnos. Ahora, la neta es que, ay, güey, a mí se me desespera mucho que las mismas personas hacen las mismas preguntas en todos los en vivos. Y yo así de, ay, güey, no mames, sí me desespera mucho, pero antes que ya no, ya no, ya no aguanto, este, un en vivo completo. Ya quedó el Volkswagen, sí, güey, ya, traigo en putiza ya, en putiza. ¿Te gustaría vivir en el gabacho como el admin allá en los, en los USA? Eh, pagan chido el tema de la electricidad. No, la neta no. No me, no me, no me late. Te digo, no están mis planes. No, no es un país que yo quisiera visitar, güey. La neta no. Entrevista Andrés Salazar Autos, bro. Saludos, saludos. Lo checo, Andrés Salazar Autos. Está en YouTube. ¿Aquí hay ratones? Hay que ir de todo, güey, de todo. Llevan y traen y si, de lo que yo dije hoy, mañana van y con Richard y ya, ahí está que Miguelón dijo este, que se ve que, güey, no me vale madre. Miguelón, si te encontrara sobre Chapultepec, si me aceptarías una cerveza en uno de esos bares que ahí abundan, en Chapultepec no hay, güey. Bueno, que yo sepa, en Chapultepec no. Están, como digamos, el que está, el que es así como muy famoso, que es el que llaman el caudillo, se está en el, en el centro de Guadalajara, pero más pegado al puro centro. Jorge Ballena, yo compré un Versa 2017 con 71,350 kilómetros por 180,000 en la agencia Suzuki Seminuevos, está repintada la fascia delantera y trasera, pero, pero buen trabajo, ya que era de una sola dueña y los espejos igual, ¿cómo ves? 180,000, 2017, suena bien, güey, suena bien, estándar, si es estándar, güey, a ver, vamos a ver en cuánto andan, déjame ver en cuánto andan, suena bien, la neta sí, sí, este, a ver, Versa 2017, estándar, a caray, ya no sonó tan bien, trae 71,000, es que mira, te pongo a contexto este, 2017, 147,000, 147,000, y dice que trae, dice, Nissan Versa, estándar, papeles en regla, placas a su nombre, todo pagado, nunca Uber, aire frío, leves detalles de uso, no cambio, no coyotes, precio, poco a tratar, dice que trae, 100, 100,000 kilómetros, pues no se ve, no se ve tan jodido, güey, o sea, así se ve, se ve que trae como detallitos, pero no así de, mira los interiores, sabe, se necesitaría como checarlo, porque mira, acá hay otro, 147,000, 2017, pero trae 122,000 kilómetros, gris, te voy a decir por qué yo lo checo, en Marketplace, no porque sea el lugar más seguro, para comprar, sin embargo, porque ahí vas a encontrar los precios reales, de los vehículos, si te vas a buscarlos a Mercado Libre, la neta es que, ahí los precios están, este, exorbitantes, 180,000, chale, ya me asustó, es que, pues trae como 30,000 pesos arriba, rayos, dice, cuero lo que dijo el peluchito, el Richard, es como aún no, se convirtió en lo que juró destruir, eh, ¿a poco los bloquearon? a mí no, eh, a mí sí me gusta, acá la dice, ¿tú no tienes fierro para cuidar tu casa? no, Miguelón, ya plática la del AMB, no puedo platicar eso, deberías ir al semashow, yo he ido, pero dicen que, yo no he ido, pero dicen que estaba padre, no soy muy fan de, de los eventos, ya la entrega de Richard, su visa, la vasija, no, no creo que se lo pueda, este, entregar, porque es con la que tiene, nivelando la base de su cama, eh, que ver, ah cabrón, tres, cuatro comerciales, no mames, Miguelón, una duda, es parecido el tema de la electrónica del hogar, con la de un coche, me gustaría estudiarlo, las resistencias, pero también lo, me imagino residencias, pero también automotriz, no, nada que ver, es muy difícil, muy difícil, es nomás, es muy diferente, muy diferente una cosa que otra, una cosa es este, la corriente alterna de las casas, la corriente directa de los vehículos, y en temas del vehículo, pues sabes que debes de poner elevadores, debes de poner, este, ¿cómo se llama? Las pinches switcheras, protecciones, chingadera y media, entonces, si es más pedo, muchísimo más pedo, la neta, yo conozco un autoeléctrico, que es buenísimo, buenísimo, no tiene el súper taller, trabaja por su cuenta, pero buenísimo, porque es buenísimo, para resolver, no es buenísimo, porque te vaya a quitar todo el arnés, y te lo vayas enana, no sé, güey, a ver, no hay este, no hay diseñar en la bomba, ok, ahorita, pum, es una pinche derivación, güey, o sea, te echa a jalar el carro, me explico, pero, sí, cuando, cuando se pone así a desmadrar, así, de chingadón de cables, digo, madre, güey, qué pedo, aún recuerdo, los icónicos lives, del rally de Guanajuato, y el live donde salió bien pedo, en la feria de Alas Caliente, solo hay nuestras memorias, sí, confirmo, la visa de la princesa azteca, por eso ya no salió de MX, sí, ya este, como esa visa está secuestrada, ya no, ya no han podido, como ven los incendios en las cumbres de maltrata, tuvieron que cerrar la carretera por unas horas, pues en todos lados, están quemando lo que decía hace rato, güey, en todos lados, quemando muy cabrón, muy cabrón este, los pastizales, este, no sé qué pedo, si sea, insisto, como las quemas que hacen aquí en, en este, en Guadalajara, que de repente queman y, y este, y a los seis meses ya hay un fraccionamiento, o si sean quemas, entre comillas, naturales, ¿no? Está muy raro. Yo ya no veo completo, los en vivos de Richie G, la edad ya no me lo permite, me quedo dormido, pues sí, ya no dejan cotorrer en los en vivos, esa es la otra, esa es la otra, la neta, a mí era lo que se me hacía chido, el estar echando ahí cotorreo, y, y, hacer desatinar a Richard, y ese pedo, ahora por eso lo tengo que hacer en privado, jajaja, TV Head, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos, eh, o como el viejo lentejo, que lleva años haciendo el mismo chiste de la 57, este güey, jajaja, ¿recuerda el en vivo de la, sí, ese estuvo, ese estuvo muy bueno, ese estuvo muy bueno, eh, eh, la pregunta fastidiosa de, ¿aquí es donde? Sí, güey, no mames, no mames, pero cada quien, güey, cada quien, cada quien, insisto, cada quien, si el Andrés Salazar, sí, el Andrés Salazar está en YouTube, hace pruebas de autos a nivel de hermana, ok, es este, interesante eso, eh, en Vallarta es donde hay muchos bares de esos, allá sí hay, si hay este, de hecho hay una calle, creo, hay una calle con puros bares, eh, dedicados a, a esas cosas, esas cosas, este, esas cosas de muchos colores, eh, no sé por qué, pero cuando veo estos lives, me recuerdan los primeros de Richard, tal vez porque, pues, como nunca hemos dejado de hacer aquí desmadres, de hablar de todo en general, y no, enfrascarnos en una sola cosa, y que si, y que si fulano, y que si sultano, y que si no sé qué, creo yo que, creo yo que por eso son, este, como más digeribles, creo yo, eh, como no, yo ya fui a una sobrechapa, caray, eso no me la sabía, eh, esas gustas tuyas, no me lo sabía, Rodrigo Fabián Vázquez Murga, es que, todo va cambiando en los lives, Miguelón, yo quise ver el último, donde salió un flaco, geroso, Néstor y el cubano, y ya no lo pude ver completo, es lo mismo de siempre con ellos, mira, es que, el, el detalle de, digamos, del en vivo, del sábado pasado, es que, lo hicimos más por el lado técnico, sí, más por el lado de la información, más por, más por ese rollo, no tanto por el lado, este, informativo para las personas, sino fue muy, entre comillas, muy técnico, por eso es que, a lo mejor no, a lo mejor no lo digeriste, porque dijiste, una, ni me pelan, dos, si pregunto algo, no me van a contestar, este, tres, a lo mejor no sé, con todo respeto, a lo mejor no sabes de, del tema, güey, y pues dices, puta madre, que estoy haciendo aquí, un profesor, me acuerdo que dijo, en Latinoamérica, hija de electricidad, él se fue a Perú, cuando acabó, se regresó, no encontró trabajo, y terminó dando clases, madres, güey, madres, es que, híjole, güey, no sé, creo yo que, creo yo que, bueno, siempre se ha visto, así como medio cañón, la cuestión del trabajo, hacia el sur, hacia los países del sur, de Sudamérica, que dices, chale, güey, para dónde corro, ahí es donde yo pienso, el, no corras cabrón, aquí también hay, nomás, haz bien las cosas, trabaja chido, este, no robes al cliente, que es el principal, es el principal motivo, por el cual, la gente se queda sin trabajo, por joderse al cliente, o joderse al patrón, no mames, córtense bien, trabajen chido, y va a haber chamba siempre, bueno, entonces, ¿me aceptarías una cerveza en el Cadillac? No, no me gusta, no me gustan los bules, ¿es verdad que en GDL, arreglan más los autos, que en Ciudad Metropolitana? Ah cabrón, no entendí, ¿arreglan más? A ver, este, dame, dame, pon otra vez tu pregunta, no, no te entendí, la neta si concuerdo, yo era de los que antes comentaba mucho en los lives de Richard, y ahora últimamente si los veo, pero me quedo dormido, o no les presto atención, en el live, son las mismas preguntas, ese es el problema, y te digo, ya a veces, ya a veces ni siquiera, ni siquiera, este, le pongo atención, por estarlo chingando acá, este, por Whatsapp, entonces Mike, nos aceptarías una chela en paños menores, por eso de la calors, es todavía, todavía, yo conocí al admin, cuando fue el pedo de los güeyes del anti-bag, ándale, ándale, ya salió el Bora Mickey, ¿a dónde salió? si ya está, este, ya lo traigo en chinga, ya, ya eso, ya tiene rato güey, ya tiene rato, que lo traigo en putiza, y ahora sí, ya le tengo que comprar llantas, eh, ¿qué pasó? dice, los lives de Radio Fórmula, divertidos eran las humillaciones del ratón, y cómo se emperraba el viejo pestoso, ya sabeñonga, sí, confirmó, era, era, era divertido hacerlos enojar, eh, Miguelón, ah no, Miguel, ya no te lo voy a pedir, porque sé que nunca la harás, pero una entrevista con el Chavetas, hubiera estado chingona, güey, entiéndeme, entiéndeme, chingada madre, entiéndeme, se me miran las cosas, perdónamelo, 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 pero es más, a ver, ahorita me voy a poner un pinche recordatorio, güey, a ver, déjalo, busco, Chavetas, Performance, ahí está, Performance, ¿es este? sí, ¿verdad? me imagino, y que arma motores, y que no se queda, ok, ya, ok, ahorita, ahorita le voy a, le voy a, este, a poner un recordatorio, para mandarle mensaje, sí, en la radio, se ponían buenos los en vivos, y como decían mentiras, y como decían mentiras, armadoras, sí, hasta que, hasta que, este, hubo un día, en el que les pusieron, un cagadón, ¿se acuerdan? que cagaron a Richard, por este, por haber hecho, un comentario, sobre una, sobre una agencia, en específico, y luego, cuando hizo, que estaba, este, leyendo la, leyendo el script, de la publicidad, y que me lo regañan, también, el que muestra, en las fotos, es el más básico, el mío, es el exclusive manual, sí pagué un poco más, pero la garantía, de la agencia, y aparte de la factura, salió a mi nombre, obvio, ya sé que soy el segundo dueño, ah, ok, pues mira, ahí la neta, la neta es que, por la garantía, de la agencia, pues es, esperemos, nunca la necesites, porque, ay, si te cuento los temas, que sabemos ahí, de garantías, de agencias, te vas a asustar, este, si es el, si es el, el otro modelo, que es más acá, más, como más fifí, pues güey, la neta es que, si te gusta el coche, si lo sientes, que se mueve bien, que no anda fallando, y que está al 100, cabrón, yo no le veo, por qué ponerle un pero, tiene, tiene relativamente, pues poco, kilometraje, la neta, disfrútalo, güey, disfrútalo, o sea, que la vasija, sigue estando metida, hasta la cama, Richard, nomás la visa, nomás la visa, está, en el, en la, en la pata, de la cama, mañana le preguntaré, sobre esa visa, a ver si no es mi último comentario, pudiera ser, pudiera ser, en un live de radiofórmula, le estaba dice, dice, dice la robadilla, uno de pollo, y a Richard, se le salió a decirle, jajajaja, conociste la vasija, que te la era muy mamila, en persona no la conocí, M1, qué lugar recomiendas, para visitar en Guadalajara, voy a ir el jueves, hasta el domingo, de jueves a domingo, me imagino, pues que depende de tus gustos, güey, no sé que te guste, si te gustan así como, los bares, y restaurantes, todo ese rollo, te recomiendo que vayas a, allá de Chapultepec, aviéntate el recorrido, de este, de todo Chapultepec, desde niños héroes, hasta Avenida México, son un chingo de bares, restaurantes, lugares chidos, otros no tan chidos, pero ahí hay de todo, de todo, de todo, si eres mucho que de la cultura, y ese pedo, pues lánzate al centro, güey, allá a la catedral, a la plaza de armas, a la plaza de tapatía, puedes ir a ver, pendejada y media, este, o ya si te das la vuelta, por la que paque, pues te vienes al Parian, ahí a cotorrear un rato, por una hierbabuena, también este, hay galerías de arte, depende mucho, qué es lo que, qué es lo que, te guste, oye, qué tal las tortas del viejón, serán para la cruda, la mejor opción, claro que sí, siempre, la ropa que usas, la compraste en outlet, tonalá, uy, uy, ah, uy, uy, palomo CBD, es el descanso en tus manos, claro que sí, alguna vez te has caído de la moto, sí, una vez me caí de la pinche moto, maromía con todo en moto, porque caí en un pinche hoyo, iba en la moto, este, y un pinche carro adelante, y estaba lloviendo, estaba lloviendo, ya no muy fuerte, pero sí estaba lloviendo, había llovido, y el agua tapó el bache, güey, entonces, pasa el pinche carro, güey, y, pues yo normal, yo dije, pues sigo, sigo, este, sus llantas, pues pura madre, güey, según yo iba a seguir sus llantas, y madres, que caigo al pinche bache, así con la llanta, adelante, y, maromía con todo y motocicleta, pongo a sumar, estuvo duro el madrazo, ya nomás apliqué la de, no me pasó nada, me hice a un lado, revisé la moto, se quebraron los esto, los retrovisores, la salpicada de atrás, la prendí, caló, vámonos, en la zona donde vive Simón, quemaron el cerro, para seguir construyendo, por eso te digo, a ver si no es este, cómo se llama, de esas quemas, para, para seguir haciendo fraccionamientos, si Mike, para cuando los obsequios, de Palomo CBD, de hecho, yo creo que, no sé si, no esta semana no creo, pero yo creo que la próxima semana, voy a ver ahí al buen Palomo, le voy a decir, que si se rifa ahí con, con este, con un, unos kit para la banda, ya nada más ustedes, este, lo rifamos aquí, y ustedes, y ustedes, este, pagan el envío, eh, chale, por mi culpa, ya no nos dejan, saludarnos con Richard, cállate, Miguel, ¿no tienes el video, donde el admin, en un audio, o una llamada del gordo, hablaba mal de alguien, y el admin, estaba en vivo de fórmulas, sí, sí lo debo de tener, estaba hablando con este, pero no estaba hablando, estaba, eh, no, no estaba en una llamada, no estaba en una llamada, estaban en un en vivo del radio, y estaba la robadilla, y Richard, y el gordo, estaba en presencial ahí con Richard, y en eso se, se asoma ahí el, el gordo, y Richard le dice así como que ve quién está, y voltea, perdón, voltea el gordo a ver, y ya le dice, ¿quién es ese Mari, Mari, Flor? Y el Richard lo saca, y le tapa la boca, jajaja, dice, es que hay que saber, cómo chingar a Richard, nunca me ha bloqueado, hay que tener gracia, güey, y ese es el problema, esa vez que transmitió, desde la feria, bien pedo el beluga, jajaja, le da pena, Gaby le decía que, lo contaría, y él se enoja, pues güey, cómo no se va a enojar, cómo no se va a enojar, yo lo sigo de antaño, solo que después, de que cerré el grupo de Facebook, los amigos del admin, tardé en escribir, y mucho más en hacer la cuenta de YouTube, Isaac GP, estuvo bueno el live del Trepatixus, y las fotos que compartiste, sí, a huevo, saludos, saludos Isaac, están buenas, cosa rara, los lives de los lunes, miércoles y sábado, no me da sueño, sabe que tendrán esos días, es que anda uno, anda uno más activo, ya no echa desmadre, de todos en puta, se está haciendo viejito, Dice, nada que Mike, también has evolucionado, cuando te conocí, eran muy diferentes, tus lives eran 100% funables, pero fíjate que, sí, y lo tuve que, lo tuve que modificar, por el rollo de que este, de que Facebook y YouTube, todo, todo, cabrón, he perdido, de Facebook, he perdido como unas 6 o 7 cuentas, y la página estuvo a nada de irse, güey, a nada, a nada, estaba siempre en rojo, castigada, o sea, mal, mal, pedo, de hecho apenas, tengo como un mes, como un mes que la página, me levantaron el castigo, güey, entonces, cabrón, no, no es que yo quisiera, es que fue a huevo, güey, en GDL va a ganar movimiento ciudadano, fíjate que yo creo que, una vez más, una vez más, porque la neta no le veo, no le veo, este, nada a los otros, a los otros partidos, y el peor es que, pues la gente, pues está, sigue apoyando, yo recuerdo, to live, bien pedo, a las 3 de la mañana, creo que fue, en la primera reunión, creo que sí, si nos estuviera leyendo, diría, chingale su madre, si no les gusta, no me vean, y luego nos diría, chisma, chusma, chusma, sí, confirmo, estoy ojeando el Tinder, Tinder por curiosidad, y parece que, son los desechos, de la sociedad, güey, es que quien, quien este, ya quien usa Tinder, no, eh, dice, José G, te anda queriendo ligar, lo que pex, yo creo, eh, pero no falta, el chillón sin huevos, que iría de chismoso, y tal vez lo haga, no le hace, me vale madre, aquí no hay ratones, estamos infestados, de publicidad, en este live, pues mijo, tengo que comer, si el, si el admin, cuando tomaba, pues güey, cuando no se ofreciaba, ¿cómo estamos, Juancho? Buenas noches, saludos, Israel, no me des una escena, decernos aquí, por favor, dice, uno es Bora, y otro es G, ah, ok, y el blanco, no, ese ahí sí, ese no lo he hecho nada, ¿cuándo invitas a Tom Simio? Ya me había dicho que sí, nada más de repente, pues ya no, ya no me confirmó, me dijo, sí Simón, ya teníamos fecha, ya iba a hacer yo el anuncio, y a la hora de la hora, se cayó, no, ya no se pudo, ay, de Ibra Grijalva de Patillas, yo conocí al admin, porque me salió un video de Facebook, de cuando le estaban instalando el dinamómetro, güey, no mames, este güey sí es de antaño, deberían hacer otro envío trailer, o esos compras traen un buen de historias, sí, sí, de hecho, tengo que organizarme con ellos, ya les había dicho, y me dijeron que sí, jalaban, sí, él es, ok, me va a mandar, me va a mandar mensaje, güey, no más que no me conteste, y vas a ver, cabrón, vas a ver, a mí sí me latió que Richard se saliera de Fórmula, ya no tenía, ya lo tenían bien censurado, pues sí, güey, pero se salió para autocensurarse, ahora él se censura, solo, ya no, ya no habla de lo mismo, o sea, ahora ya, ya, ya no, ya, no mames, ya no es el mismo, a ver el mensaje que le mandaste, muéstralo en vivo, no, Patillas, tú eres la del jueves, no, no se lo mandé ahorita, güey, el mensaje no se lo voy a mandar ahorita, son las 10, no mames, esto es lo del jueves, no con más ansias, pensé que era jueves, dice, el Patiwire se está saltando sobre las cumbres de Matrata, aprovechando los incendios forestales, no creo, Miguel León el miércoles va a ver en vivo con el ratón Miguel Fake y sus camisas de señorcito, sí, 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 el GLI cuando lo llevas con todos los asientos ocupados, ¿se siente pesado? No, no, fíjate que no, cuando subas ya a la familia, no, como si nada, bien, bien ágil, pinche coche, ¿sabes por qué los jueves de los testers le echan hate al admin? Si esos ni saben de autos, no tengo idea, no tengo idea, no sé si sea este que también, perdón, traen ahí el chile adentro todavía por la vez que vinieron aquí al en vivo, pero la neta no sé, Repatrines llegaba a su programa bien chupeteado, a cabrón, eh, no tontis, te voy a ver la representación de la última cena, baby, y después vamos a comer pan sin levadura con abuelos católicos, jajajaja, Sebastián Aparicio, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos, unas casuelitas en Tlaquepaque, confirmo, güey, confirmo, unas casuelitas, unas hierbabuenas, unas limas, ya quiero que sea viernes, dice Miguel, ¿por qué a veces la beluga te dice ardilla eléctrica o mastín tibetano? Es su manera, según él, de quererme hacerme sentir mal, dice que, dice que, este, estoy ardido porque tiene más seguidores que yo, cabrón, a mí me vale más de tener tres seguidores, tener un millón de seguidores, yo de todos modos voy a seguir siendo la misma persona, haciendo los mismos en vivos, no, no es mi objetivo de vida, güey, quiero tener, por eso yo le decía el, el otro día, digo, güey, en Facebook, en Facebook tengo más de 150 mil seguidores, güey, y no es como que ande por todos lados, güey, tengo 150 mil seguidores, güey, no, güey, y a mí eso no me mueve, él dice que yo me ardo por tener, porque él tiene mucha audiencia, cabrón, yo aquí con, con los que sean, güey, hemos estado en en vivos con 13, con 12, con 5, cabrón, me vale madre, yo la paso a gusto, yo vengo a platicar con ustedes, yo no vengo a, a generar este, minutos de reproducción, güey, entonces él decía que yo me, que yo este, soy una, que estoy bien ardido, que soy una ardilla, y eléctrica, pues por lo de que, este, ¿cómo se llama? Que soy electricista, y lo de Mastín, eh, porque no recuerdo, no recuerdo en un en vivo, cómo salió ese pedo de que, que si yo era este, su perro fiel, y ya Richard dijo, pues tal vez sí, pero sería un Mastín tibetano, y de ahí salió, pero, yo veo que, varios güeyes así como que, como echarme carrilla de eso, y así de, ok, chido, o sea, no mames, eh, hoy fue mi primer día de trabajo, en un taller de hojalatería, que chingones llegar a un lugar, donde vas a aprender, y no a enseñar, uy güey, de los mejores, pinches, este, sensaciones, es eso, que no tienes que llegar, y, empezar a corregir a los güeyes, que ya tienen años, porque te metes de, una de pedos, te echas a toda la gente encima, porque no saben trabajar, güey, y la neta es que, pues ya luego, ya luego, pues hasta caes mal, güey, pero cuando llegas a un taller, donde, este, te empiezan a capacitar, empiezas a aprender chido, güey, empiezas a ver, este, una línea de trabajo, bonita, limpia, uy güey, no mames, se trabaja de lujo, eh, Miguelón, allá por donde vives, que tal la inseguridad, no, aquí está tranquis, güey, aquí está muy tranquis, eh, pero los testers son buena onda, echan relajo, tú sí, pero se agüitaron, Miguel, ¿cuántas veces sales a comer fuera de casa por semana? Yo era de los que, diario, pero no mames, ya en cualquier puesta entre dos personas, se van 500, por el bien de mis finanzas, ya en el, fíjate que, desgraciadamente, yo cuando salgo de aquí de casa, güey, este, a los lugares que yo voy, como no tengo, pues no tengo un comedor, güey, no tengo un lugar donde echar taco, a huevo tengo que desayunar en la calle, güey, entonces todos los días, o la mayoría, la mayor parte de los días, desayuno en la calle, hoy que, hoy que empecé más tarde, desayuné aquí en casa, casa de todos ustedes, entonces, sí está más cabrón, porque, confirmo con lo que dices, güey, o sea, ya son pinches cuentas, y eso que, ahí te va, yo no, yo no llego a desayunar restaurantes, eh, yo llego así a, a la taquería callejera, güey, a lo que me encuentro, güey, a desayunar lo que me encuentro, que ya tengo lugares, lugares específicos donde llegar, que, que, he desayunado y digo, ay, está rico, está rico, este, pero no mames, de dos personas son, dos cincuenta, trescientos barros, mínimo, mínimo, entonces, sí, sí está cabrón, aparte, dejar gasto aquí en la casa, para que aquí desayunen, coma, desayunen, coma, ni cena, entonces, si es un dineral, es un dineral, eh, ¿crees que en algún momento pueda superar al admin, en cuanto a suscriptores, vistas, etcétera? No, no, y te voy a decir, te voy a decir por qué, sinceramente, uno, no es mi objetivo, y dos, yo no creo, yo no creo contenido continuo, ¿sí? yo nada más hago en vivos, Richard tiene que hacer los pinches, este, los, pruébame la nave, güey, tiene que hacer los, fraudeame la nave, güey, tiene que hacer en vivos, tiene que subir, que los pinches, este, que los, los polirratas, tiene que, Richard tiene que estar subiendo contenido constantemente, ¿sí? Yo no, güey, a mí me da hueva, a mí me da hueva, porque a veces, a veces digo, pues güey, que grabo, si no he salido a ningún lado, cuando salgo hacia algún evento, algo, pues sí, trato de grabar, y o cuando hago algo, como era lo del suru del Consimón, sí lo grabo y eso, pero, no güey, no es, no es lo mío, yo no tengo que romperme la cabeza todos los días, en estar buscando a ver qué voy a grabar, entonces, por eso es que no, no creo, y no es, una vez más, no es mi objetivo, entonces, ¿ya no eres amigo de Richard? Ah cabrón, ¿por qué no? Ah chinga, claro que sí, claro que sí, eh, ¿quiénes hace? Sí, de acuerdo de quién es ese Mari, Miguelón, ¿qué opinas? De las Ford Edge y Explorer, con tres, con los 3.5, me gustan, la neta, por lo que, no son tan problemáticas, como las Cherokee, o Traverse, solo que son caros sus mantenimientos, pues mira güey, la Edge y la Explorer, aguas con la caja güey, esas, esas pinches cajas, no, no este, no charchan güey, no charchan, esas cajas, si no las tratas bien, se madrean y salen caras, dice, ya no volverá el Miguelón ebrio, que hacía enojar al pelón, güey, hasta sin estar ebrio, lo hago enojar güey, yo ese cabrón, si lo, si lo, lo este, lo puedo hacer enojar, en cortito, pero no lo hago, no lo hago, lo dejo que se divierta, saludos Biker, ¿cómo estás? Buenas noches, ser gobernador de Jalisco, es lo más fácil, porque solo GDL es ciudad, los demás son puros ranchos, hay cinco casas, tres corrales y dos veredas, cállate güey, que ya la, ya la esta, ¿cómo se llama? la zona metropolitana, ya, ya está creciendo güey, ya, abarca hasta Zapotlanejo, ya la abarcaron allá por el lado de este, de Tlajomulco, Pesistán, güey, se está haciendo una burra muy, muy grande, ah cabrón, me salió un comercial en tu live, eso nunca me había pasado, es que está bien raro güey, ahorita lo que decía para ti, es que ya le habían salido tres, está muy raro, muy, muy raro, Miguel López, ¿sabes por qué el Richard bloquea a cualquier persona que hable sobre caviar beluga? ¿Tú por qué crees? ¿Tú por qué crees? Como esa carrilla se la he hecho yo, por eso es que, por eso es que me sacó de, de los amigos del admin, este, con la página, dice, antes decía que censuraba porque lo regañaron las armadoras, ahora quién, no sé, por cierto, Miguelón, y te lo digo con respeto, tú eres como una creación del admin, solo espero que ya con un poco más de fama, no te hagas como él, mira, te lo, te lo voy a responder igual con respeto, sí, 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 de tu referido y sé que no lo decías por, por joder, como tal, como tal, eso de tú eres una creación del admin, bueno, te voy a decir que no, ¿por qué? Desde que empezamos a hacer todo este desmadre, sí, este, yo, llegó un momento, cuando estaba de la radio y todo ese pedo, que hubo el pedo ahí con, con este, con la doctor y la chingada, llegó un momento en el que ya no teníamos con quien divertirnos, entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Empezamos a tirarle carro a diferentes estos youtubers, entre ellos, el fraude enzuela, el chasis de pescado, la mariposa, bla, 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 sí, Fer Churkiza, la chingada, sin embargo, eso lo hacíamos nosotros, no Ricardo, ¿por qué te lo digo de esa manera? Porque Ricardo, de hecho, en, en, en vivos, lo ha dicho, Ricardo, siempre se ha desmarcado de nosotros, siempre se ha desmarcado del grupo, ¿por qué? porque él tiene allá sus pedos, sus intereses, lo que tú quieras, Simón, entonces, como tal, todo el desmadre que hemos organizado nosotros, lo hicimos por nosotros mismos, sin embargo, este pedo tenía que tener una cara, una jeta, y como nadie se animaba, a, este, a empezar a hacer el desmadre, pues yo dije, me vale madre, yo en aquel entonces tenía más tiempo de sobra, me vale madre, y hacía pendejada y media, hacía videos, hacía chingadera y media, videorelecciones, este, memes y la chingada, pero lo hacíamos, con el afán, de joder a otros, sin embargo, Richard, siempre estuvo en contra, por eso, esa mamá de que, uy, ya entonces éramos el terror, éramos, no mijo, no, porque usted siempre se desmarcó, y siempre dijo, que nosotros, éramos aparte, entonces, no éramos, sí, o sea, no, no, no se ponga un papel que no es, en fin, él traía sus propias batallas, este, allá con, con sus enemigos, nosotros le ayudábamos, sin embargo, nosotros teníamos, en algo que, tenemos, tenemos que buscar en algo en que divertirnos, y de ahí es cuando empezó todo el desmadre, Simón, entonces, entonces, no se podría decir, que él me hizo, porque en realidad, pues no, o sea, este pedo, tenía que tener una jeta, en el grupo, y se chingó, no más, no más, dice, por cierto, una diferencia grande del admin y tú, es que el admin se cree muy fresón, desde su habla, y tú no, pues no, pues es que yo no soy fresa, yo soy, yo soy de barrio, yo soy acá, este, nacido en zona marginal, cabrón, o sea, a mí el pinche barrio no me asusta, ese güey por eso se asusta tanto, cabrón, ¿cuántas veces viejas le has conocido al beluguita? pues nada más, tres, también te queremos, gracias, tú le hablas a la rabadilla y al viejito Sabiñón, eran bien cagados, a la rabadilla sí lo llegué a cotorrear, poco, pero sí, a Sabiñón no, eh, papi, yo voy a mimir, descansa, gracias, y yo creo que yo también ya me voy, porque se me está cerrando la garrenta, lo demás tienes por tu cabeza, no, no, no era eso, no era eso, era, era, es que estábamos, estábamos ahí, este, es que no me acuerdo, fue algo así de, de que, que si era un perro fiel, que no sé qué, eh, güey, estuvimos hasta las 4 de la mañana, como con 80, ¿no? o más, eh, si tuvieras que echárselos en la cara, ¿quién sería? no, no digas mamadas, güey, guácala, M1, y donde hayamos cariñosas chidas, no importa el arancel, eh, busca, hay una página de internet, este, así, así, tal cual, Scorts GDL, y ahí te mandan el catálogo, me digan, no, en la calle te reconocen ahorita con el canal, o te han saludado por el canal, te voy a decir algo, algo bien, bien, este, bien mamón, me han reconocido en la calle, pero no por el canal, me han reconocido en la calle, por haber salido con Simón, eh, güey, tú eres el que saliste con Simón, yo, Simón, güey, arre, güey, chido, oye, ¿qué onda? y ya me sacan plática, la chingada, y que esto, y que el otro, y que, y ya, pero así por mi canal, o por Richard, nunca, eh, Miguel López, te hace presumido al papeles del coyote, o los comentarios todos mesas de recién casado, nada, es buen pedo, el papitas, te manda un besote, es muy buen pedo ese güey, muy buen pedo, nomás que, ese es el otro problema, que, eh, Richard, si dice algo de alguien, ahí van un chingo de güeyes a decir lo mismo, por eso yo les digo que son bien borregos, güey, bien borregos, ay Miguel Mómez, bien te podrías hacer tu desayuno, no, eh, si la gente supiera que haces contenido desde la comodidad de la taza del baño, confirmo, confirmo, y tú, y tú, no me has visto, pero sabes que sí, jeje, eh, Miguelón, ¿cómo se la llevaron? Bien tú y el Simón, recuerdo cuando dijeron que se iban a dar un trabe, y según el Simón estaba bien emputado, pues sí, estaba bien emputado, pero, creo que le cambié el semblante cuando le dije que sí, que donde quisiera y nos agarramos a vergasos, porque después ya cambió todo el pedo, y de repente cuando nos vimos le digo, ¿qué hubo puto ahora si nos vamos a agarrar putazos ya? Ah, ¿qué onda güey? ¿qué hubo? y ya, se hizo acá, me cae chido, yo empecé a seguir al admin cuando la golfita azul corralona se partió su madre, de hecho, de hecho fíjate, eso, eso del Simón, eso del Simón, no sé si se acuerdan, pero lo sacó, lo sacó este, en el en vivo con este, con Tixus, este, de que, ay, que sabe qué, que la chingada, y que qué, o sea, yo le dije, no sea celoso cabrón, o sea, ¿cuál es su pinche, cuáles son sus pinches celos güey? si yo voy y cotorreo con Simón, o si cotorreo con Néstor, o sea, ¿cuál es su pinche pedo? ¿qué es lo que le duele? ¿o qué es lo que le, o sea, no sé, no sé, yo, a mí sí me da mucha risa güey, mucha risa porque digo, o sea, cabrón, a lo mejor, a lo mejor tengo el pinche don de caerle, de caerle bien a mucha gente güey, o sea, no mames, pero no, no, no se me puso celosa, lo que le sigue, celosa lo que le sigue, eh, Miguel Oro, la chocolate del admin se vendió con un, no sé, eh, extranjamos al porquito rosado, agropecuario, mato de Simón, Malibú, eh, B6, a cabrón, no sé cuál es, eh, dice, si se parece, pero si se enputan, no lo hagan, ¿qué música te late, Miguel Oro, de todo, de todo, diría este, José, José Gediondo, que hasta el duranguense, eh, Miguel, las más programas con el lado de Tixus, sí, la, la neta, sí, nada más de repente es que él es el que me, me invita, güey, hay veces que yo lo he invitado y está ocupado, entonces, yo no soy mucho de, yo no soy mucho de, de estar, insiste, insiste, güey, sí, no va conmigo, güey, no me late, la neta, la mayoría de las entrevistas que yo les, que les he traído, al primer mensaje o segundo mensaje me contestan, y ya es cuando yo empiezo a, a armar ahí el, la charla, pero yo no soy de, qué onda, güey, y si te vas a conectar, y qué onda, y si, o sea, güey, si la persona quiere conectar, se va a conectar, y chido, y si no, también está chido, o sea, hay veces que no tenemos tiempo, pero, a mí sí me late cotorrea con Lalo, la neta, cotorrea muy chido, tiene, tiene buen coco, muchos güeyes dicen, no, es que Lalo, este, se pone a malomear y que da muchas vueltas, y que, es lo mismo que dijo Ricardo, sí, o sea, como Ricardo le dijo eso, todos dicen lo mismo, no güey, no, cada uno tiene su, tiene su sabiduría, y cada uno defiende su postura, entonces, el rollo, de que, Ricardo siempre esté la defensiva, hace, que la otra persona, en lugar de defender su punto, pues se convierte en un pinche choque, y choque, y choque, y choque, está cabrón, así ni siquiera se disfruta, porque es un, es un pinche, este, una legata, eh, dice, hay un puto de anuncios que ya me salieron, pero te va a mejorar unos anuncios, o nada más, los pone YouTube a lo puro pendejo, puro pendejo, el admin siempre dice que él te dio la fama, si no, ni seguidores tuvieras, pero entonces, con tu explicación, me quedé, claro que no, güey, claro que no, güey, mira, y se lo he dicho, y se lo he dicho en su jeta, si no fuera, porque lo he invitado, a, cuando están, cuando están aquí, youtubers, como el dios de los autos, como Guillermo Muller, como, varios, varios, este, creados de contenido, que yo he traído aquí, al Richard, y en el mundo lo hicieran, esos seguidores, güey, entonces, que no venga a mamar, yo, yo, junto con el grupo, que la neta, en paz descanse, el grupo original, de, de, de los administrariales, hicimos, que la pinche página, agarrara seguidores, en un pinche rato, entonces, que no digan mamadas, se agarra como hormiga, cirujana, ella, ok, dice, Miguelón, que opina, que el madal, ahora es amigo, del gargisio pepino, y antes le tiraba, mierda, pues que, mira, cada quien, cada quien, este, mueve las piezas, del tablero, de ajedrez, a su conveniencia, es solo una gran amistad, dice, tú eres muy sencillo, wey, por eso nos cae bien, el admin es mamón, pues es que yo no tengo nada que presumir, wey, Miguelón, en Guadalajara, que tal caen los autos remarcados, y los fraudes de agencia, hay muchos, pero por el lado, de ciertas marcas, yo me he fijado, que los que más, los que más, este, caen, o que están más pasados de lanza, es, los de Honda, eh, a las 11, no, ya, ya, ya se me está cerrando la garganta, eh, cierto, amigues, si tú eres de GDL, ¿verdad? No, hablando de sentirse fresa, recuerdo cuando hacía, disputeame la nave, y estaba Emilio, y el Belú, ok, salte de imagen, y te abro la garganta, no, eh, yo sigo el admin, desde que mi mamá, cállate, wey, Claudio Brostebold, hola, mandaría saludos a Argentina, a mis amigos, eso es todo, voy a mandar, voy a mandárselo, nada más para que graben el clip, va, un saludo, a tus amigos de Argentina, Tito, Gordo, Micho, y el cabezón, chupas, no los tenía que leer en orden, ¿verdad? ¿Para cuándo vuelves a invitar a cabezas de petróleo? Pues nada más que hay chanza, y lo volvemos a invitar, Lolo de Tixos está bien, sus videos con los coyotes deloteros, pero ya con sus inversiones millonarias, se me hace medio tranza, pues ahí sí, de ese, de ese contenido, yo nunca he visto un video de él así, Miguelón, se va a invitar, a un canal, Pani Auto Diagnostic, les sabe mucho de la mecánica electrónica, de coches, se fue, al gancho, y le va bien, al gabacho me imagino, va, ok, uno más, Pani Auto Diagnostic, dale más, hasta las 12, no, ya me tengo que ir, mañana me tengo que levantar temprano, a chingarle, Miguelón, y crees que el admin, si se sepa, dar un trabe a puño limpio, por eso le gasto mucho, le gustan mucho las armas, como dice el gordo, mira, nunca lo he visto pelear, no, no sabría decirte, ya mejor ve a colaborar con el trepate, no mames, pa' qué, güey, el admin es fresa, yo huevo, quiere ganar en argumentos, estrés humilde y abierto en aprender cosas, por eso que es chido, es que mira, yo, yo pienso que, no todos tenemos, la verdad absoluta, sí, ok, es válido defender tu postura, pero no defenderlo a lo idiota, o no defenderlo porque a huevo quieres ganar, sí, entonces defiende tu postura de manera correcta, sí, de una manera que no salga, que no salgas de lo lógico, y creo yo que ahí sería otro pedo, o sea, el querer responderle a la otra persona con una pregunta tergiversada, no es defender tu punto, es simplemente encasillar al otro, y eso pues, al final eso no te hace ganar, Miguelón, ¿por qué el cholo de casal latino y el admin se llevan mal? Porque una vez el Richard le dijo algo, no recuerdo, ¿qué es mejor cocina Miguel? Además de la carne asada, que ya sabemos que eres experto, fíjate que, pues se hace carnitas, el otro día hice birria, me sorprendió porque no me quedó tan mala, no estuvo buenísima, pero dije, vamos por buen camino, este, las carnitas, digo, se hace carnitas, se hace este, lomo, en navidad, hace dos años, hice un lomo bañado en salsa de zanahoria, en crema de zanahoria, perdón, en crema de zanahoria, con unas zanahoritas babies, unas papitas babies, quedó bien chido, este, me gusta mucho la pasta, cocinar pasta, también me sale chido, ¿la admin crees que ya tiene el suficiente poder para hacer caer un canal de YouTube? ¡Nah mames! ¡Nah mames! Eso es un mito, güey, dejen su like, sí, y, dice, ¿crees que si invitas a Trapatrenes o al Pug, si te aceptan, o ya saben que te llevas bien con el admin? No, es que ya me conocen, esos güey ya me conocen, entonces, pues no, no jalan, no jalan, por eso el de Cars Latino, por eso no, no quiso jalar conmigo, por lo mismo, pero bueno, señores, vamos a descansar, nos vemos el miércoles, el miércoles le damos, le damos, este, con más enjundia, este, y, pues nada más, nada más, el sábado, si hay chanza, me conecto un rato, y, pues ya, si sale, si sale la segunda parte, les aviso, eh, ya quita ese pelón detrás, y por una Trapatrenes, no mames, Miguel, sé que, pero hay alguien del grupo que te parezca, guapo, no digas mamadas, ¿crees que el admin es embajada? Yo tuve un problema, con el admin, con un auto que me vendió, salió con reporte de robo, después de tres meses le comenté, y simplemente se lavó las manos, hace cuatro años, fue, eh, una Tornado, en ese momento, no sabía, de su canal, ah, cabrón, órale, es, es este, interesante, interesante, la neta no, ahora sí que desconozco, desconozco, eh, haz unos like con temática, eso sí, lo voy a empezar a hacer, porque, sí pegó muy chingón, eso sí pegó muy chingón, el tener una temática, este, y no salirnos de ahí, para que no sea tan random, y así ustedes puedan tener, mejores, mejores, este, preguntas, y, pues a lo mejor resolver algunas dudas, entonces, ahora sí señores, vamos a descansar, muchísimas gracias, eh, a la verga, ni modo, qué mal pedo, pero bueno, eh, aquí está, vamos a descansar, muchísimas gracias por estar aquí, con su servidor, les mando un besote, cuídese mucho, pásala bien, recuerda que la vida es corta, y hay que vivirla al ser, buenas noches, y hasta luego. Este en vivo es patrocinado por, Speed Toys Performance México, Magic Motorsport México, Experience the Impossible, Palomo CBD, el descanso en tus manos, Aulet Tonalá, las mejores marcas de ropa, hasta la puerta de tu hogar, y Tortas Ahogadas del Viejón, para tu cruda, la mejor opción.